Bueno, ahora pasamos a el armado de la cabeza La cabeza tiene una peluca Es una serie de tiras cortadas Voy a completar acá lo que falta para que vean como se fue haciendo Que es algo muy simple, es solo una tira de masa blanca cortada con la tijera Tomamos masa blanca La masa si necesitamos que sea color blanco debemos teñirla No se ocupa como viene en el paquete, en el paquete parece blanca pero en realidad no queda de ese color Para que quede bien blanco le ponemos acrílicos, óleos o cualquier pintura blanca Podemos hacer una tira, un rollo, aplastar con la mano y también con una herramienta Tiramos, hacemos como si fuera una cinta Prolijamos Los bordes y damos El ancho que nosotros Queremos Así nos quedaría la tira de masa Para darle ese efecto Cortamos La masa siempre Trabájenla con una Textura firme La masa muy blanca La masa muy blanda es muy difícil trabajarla porque se pegan las manos, se pegan la herramienta Tiene que tener una textura firme para que podamos hacer todos estos detalles Queda así Y Super ponemos Siempre empiecen desde abajo Pueden ir pegando Y frunciendo para que tenga más movimiento Voy a ponerle pegamento Siempre póngale Un adhesivo Ponerle pegamento Más adelante no hace falta Porque el gorro va a tapar Queda muy simpático Ahora hacemos el gorro Dejarlo hacia el costado Está El gorro está formado por Tres partes Son Tres conos Vamos a sacar ya Las tres porciones de masa para que sean similares El modelado es el mismo Los tres Amasamos Hacemos una pelotita sin grietas Y afinamos en la punta Amasamos La pelotita Y el cono Uno Sin grietas Sin grietas Dos Y seis Vamos a hacer presión contra la mesa Para formar Bien la base del cono Tenemos los tres Vamos a hacer presión Y con la yema del dedo Vamos a pellizcar para abrir Pueden hacer Pueden hacerlo con los dedos O también Pueden hacerlo con un bolillo Pero si no tienen La herramienta en casa Con el dedo Con los dedos Nos podemos arreglar Si Van abriendo Como si fuese Una trompeta Hacen presión Contra El otro dedo Si Bueno Ahora vamos a probar Los rosados en los laterales Y el celeste en el centro Si a un costado Si al otro costado Y nos queda espacio Como más o menos Parece que está bien Vamos a ponerle Pegamento Distribuyan bien Sacan el excedente Sobre todo en los bordes Que esté bien pegado En los bordes Volvemos Ponemos al costado Al otro costado Pegamos bien Apretamos la punta Y retorcemos Y retorcemos Denle el movimiento Que ustedes quieran Pegamos bien Acá en el centro Y hacemos un poco De espacio Para el celeste Ponemos Otra vez Adhesivo Y lo ubicamos Y lo ubicamos En el centro Y le damos El movimiento Que queremos Para que se adhiera Para que se adhiera bien Y para Hacerle un detalle Más Pueden hacer presión Todo en el borde Haciéndole un detalle Y además Colaborando para que se pegue Todo Cada una de las partes Entre sí Bueno Eso es el paso a paso Básicamente Lo único que nos faltaría Son los volados Del cuello Para Que esto Quede Armado Hacerle Acá Algunos detalles Tienen que hacerlo Todo alrededor Y lo único Que nos queda acá Sería A diferencia Otro volado más Ustedes le pueden poner La cantidad que quieran Botones Pompones Si Y también Si quieren agregarle brillo También lo pueden hacer Espero que les haya gustado Y que lo puedan hacer Si te gustó este video Dale click a me gusta Recuerda suscribirte Y compartir con tus amigos